¡Rema! ¡Rema! Estoy remando, señor. Estoy remando. ¡Alto! ¿Sabes, Mary? A veces pienso que de veras pertenezco a este lugar. ¿Al bote? No, al pantano. Esperando el amanecer, en medio de la naturaleza. Con pantalones de hule. Sí, bien. Con la naturaleza tu vida cambia. ¿Ah, sí? Sí. Digo, cuando eres joven, crees que vas en una dirección. Y luego acabas en la dirección opuesta. ¿Nos perdimos? No, claro que no. Sé exactamente a dónde vamos. Justo ahí, donde viven las ranas. ¡Vamos! ¡Dame toda tu fuerza, Mary! ¡Vamos! Sí, señor. ¡Rema! ¡Roker! ¡Roker! ¡Detente! ¿Sabes que no debemos salir del pantano? ¿Enloqueciste o qué? Si queremos saber qué hay allá afuera. Creo que tenemos que salir de aquí. Yo no quiero saber qué hay allá afuera. Ni siquiera me siento a gusto con lo que hay aquí dentro. Entonces, tal vez no deberían venir. ¡Oh! ¡Kermit! ¡Hay que detenerlo! ¡Es un pecado ir contra la naturaleza! ¡Vamos! ¡Tal vez podamos convencerlo! ¡Croker! ¡Espera! ¡Vinieron! ¡Bien, amigos! Los podemos echar un vistazo y luego regresar. ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No puedo! ¡Claro que puedes! ¡No puedo! ¡Sí puedes! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! Mary, ¿oíste eso? ¡Que no pastizales buscamos ranas! Perdón, señor Krasman. Dime, doctor Krasman. ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Miren! ¡Ranas! ¡Zopía! ¡Qué historión aquí! ¡Soy un genio! ¡Oh! ¡Claro, señor! ¡Están en su ecosistema! ¿Ecosistema? ¡Tú me das pena! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Qué criaturas son esas? ¡Yo, yo, yo! ¡No lo sé! Sí. Señor, doctor. Oigan, ¿a dónde vamos? ¿Por qué empujan así? ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡No! ¡Desculpa! ¡Me pisaste la glándula! ¡Oh, no! ¡La venenosa! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Chicos! ¡Vinas atrapan! ¡No podrán detenerme! Señor, ¿acaso le hablan a las ranas? ¿Qué, yo? No, no, claro que no. Les hablaba, no estaba hablando. Oye, creo que están por aquí. ¡Silencio, silencio! ¡Ay, yo tengo veneno en el miel! ¡No pude evitarlo! ¡Es la única defensa que tenemos los sapos! ¡Chicos, chicos, silencio! ¡Escóndense! ¡No se muestran! ¡Me pica la pata! ¡Ay, me pica, me pica, me pica la pata! ¡Croker, no! ¡No me dejen solo! ¡Me van a generar un trauma! ¡Ay! ¡No!